Cadillacs and Dinosaur. Esto es un clasicazo también, ¿eh? Venga, ya voy yo, ya voy yo. Ya estoy aquí. Hostia, este, mira, mira, qué velocidad los de arcade, ¿eh? Hostia, tío. Hostia. Es que estos son los juegos que más se disfrutan jugando los dos a la vez. Vaya, este sí es un juegazo, ¿eh? Este sí es maravilla pura, ¿eh? Lo ves que hay un montón de recursos. Acabamos de empezar y ya tengo un palo en la mano. Este Cadillacs and Dinosaur se podían jugar hasta tres jugadores a la vez. He visto que ponía tres. Mira, mira este. O sea, aquí se ve ya más, se ve mucha más. ¿Has visto los colores? Mira, mira, voy con la metralleta. Hostia, es verdad. Tengo una pistola también yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me lo he cargado un tiro, ¿eh? Ojo. Ya está. Ojo el gordo. Hostia, es que mira qué diferencia de personajes, tío, ¿eh? A ver, no me extraña que flipásemos en las máquinas recreativas con estos juegos. Por eso te digo, o sea, no tiene... Lo intentaron igualar en consolas, con algunos juegos igual, pero no, ¿eh? No, no, no llegaban, no llegaban. No llegaban a la altura de las placas de las recreativas, ¿eh? Lo que pasa es que en aquella época disfrutábamos con lo que tuviésemos. ¿Mejor o peor? Mira, cógete la hamburguesa, que estás ahí a mitad de vida. Aquí hay de todo ya, granadas. Mira, una granada en la mano, tío. A ver, guárdatela, ahora vendrá gente. Parece una pasada, tío. ¿Tira para adelante? Mira, mira, que la tiro, ¿eh? Aquí. No. A ver. Dale. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ha explotado mil pedazos! ¡Hostia! Sí, hay que intentar evitar que le den de hostias al dinosaurio para que no se ponga... Para que no se enfade. Vale. Ah, mira, bueno. En este caso le da sí o sí. Y nos ataca, ¿no? Pues... ¿Nos podemos golpear aquí? ¿A nosotros no, verdad? No. 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 ¿Te has puesto 30 créditos? No lo sé. Vamos a hacer... No se ven aquí, ¿eh? No se ven, ¿no? No se ven. Pues yo meto un montón. Ya está. Yo creo que he metido mínimo unos 20. El Cadillacs and Dinosaurs, tío. Qué tiempo, tío. Bueno, ¿cómo se llama el tablero arcade? Si vas al canal, hice una review. O sea, en esta misma semana lo publiqué. Hay un vídeo. Es un Mayflash F300. Exactamente. Mayflash o Mayflash como quieras. O si quieres ver los detalles y eso, tienes un vídeo ahí. Y... Espera, ya me han matado. Para empezar, yo no necesito nada más. O sea... Además, el día que te canses, puedes actualizarlo, meterle sangua, meterle lo que quieras. Sí. Ojo, el de la barba, ¿eh? Ojo con el gordito de la barba, ahora sí. Un donut, un donut. Hostia, tía. Este parece... ¿Cómo se llamaban estos de...? Que me mata. Mierda, le tiré la granada. De estos de Juego de Tronos que vivían en la nieve, ¿cómo se llamaban los caminantes? Sí, sí, de Juego de Tronos. Un guardia de la noche. Un guarda de la noche. Sí, sí. A ver, que le digo granada. No, se me ha caído al suelo la granada. Ojo, ojo, ojo. Bien, te la has cargado. Vamos. Todavía no tengo un PC en condiciones para poner todo que vaya bien. Pero esto no necesitas un PC bueno, ¿eh? No, con... Ya lo expliqué el otro día. Con un PC incluso de hace 10 años... Sí, sí. ...se puede jugar a todo esto. Esto, con un PC de... Vamos, de la mismísima mierda. Sin tarjeta gráfica. Lo juegas. O sea, una placa madre que tenga una tarjetita gráfica integrada creo que te sirve ya, ¿eh? Si no nos salimos del core FBA, que es el que estamos jugando, sí, sin problemas. Sí, sí, te digo. Yo es que he visto vídeos, reviews de internet, gente que juega con una placa, bueno, actual un poquito, pero juegan con la gráfica, que tiene la placa a Fortnite. Joder. O sea, para que veas. No decentemente, ¿sabes? Pero... A ver, yo todavía tengo un Core 2 Quad 6600, que funcionaba a 2,4 gigahercios, lo tengo con overclock a 3,1. ¿A 3,1? A 3,1 y va bien, ¿eh? Yo tengo la gráfica también con... ¿Cómo se llama eso? Que la tienes un poquito baja de parados watts y eso. Sí, con underclock. Exactamente. Con undervolt, undervolt. No me salía el nombre. Es que va muy bien, porque es que no me pasa de 60 grados, ¿sabes? Y yo ese Core 2 Quad lo tengo con una GTX... No, con una GT... Con una 770 creo que lo tengo. Bien, ¿no? Y oye, y me funciona, pues, con lo que dices tú, incluso el Fortnite sin problemas. Claro, claro. Es que encima hacerle undervolt no te quita rendimiento casi, ¿sabes? Y ganas en temperatura estable, o sea, todo. Sí. La CPU mía también tiene eso puesto, ¿eh? Bueno, de hecho, para tu Ryzen tienes una aplicación en exclusiva para calcularte, ¿no? Sí, sí, es que el Ryzen es muy puñetero, ¿eh? El Ryzen 9 3900X, si no le haces eso, tiene muchos saltos, tiene muchos picos, tío. ¿Sabes? De un momento dado está a 59 de temperatura y de repente llega a 79. Coño. O sea, sin hacer nada. Es una locura, viene súper loco. Y bueno, yo el ordenador que tengo aquí detrás con la recreativa montada con el finball es una MDFX 8350, que eso es una auténtica estufa. Es una locura. Se pone también a mil, lo tengo que tener bien disipado y ventilado porque si no, bueno, en invierno no pasó frío. Aquí arriba, con eso he perdido. Yo creo que tengo calor aquí también, tengo una calor, tío, con tanto monitor, tanta luz. Uf, claro. Es una locura esto, tío. Ya que viene verano, ya no me lo quiero ni imaginar la que me viene encima. Porque aquí no hay clima, ¿sabes? Aquí no tenemos aire acondicionado, tío. Claro, por allí habrá poca gente, ¿no? Que tenga aire acondicionado. ¿Dinamita, tú? Yo. Vale, pongo una pipa. Yo aquí arriba. Si viene alguien por aquí. Yo aquí arriba tengo clima. Hostia, mira, el boss. También con copa de calor. Porque si no, en verano, esto sí que es un invernadero en verano. Este es el cabeza de rodilla, ¿eh? A ver. A ver, disparale. Hostia, me ha dado a mí. Sí. Pensaba que no nos podíamos dar. Venga. Vale, cogele la espada esa. Olé, olé. Vamos. Buenísima. Con esa espada... Espada chin. Fuera. Venga. Oh, no, no. Bien, bien. A ver, coge aquí, mongolo, que no les estoy dando. Venga. Hostia, nos quedan tres minutos para matar. No tiene nada que ver con el nes, nes esto. Ya. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Hostia, qué diferencia. ¿Cómo va esto? Es toda cremita, eh, tío. Hostia, cuánta peña hay aquí, ¿no? Ahora mismo. Mucha. Y no se ralentiza nada, eh. O sea, me parece una locura cómo va esto. Vamos, vamos. Hostia, me ha reventado. No. Ahí llegó, ahí llegó. Refuerzos. He petado todo ahí. Hostia, explotan en pedazos con la bazooka. Hostia, tío, una bazooka, eh. Toco. Mira, este se parece al de Dintin también. ¡Oh! No, me han dado, me han dado. Venga. ¿Es que tenemos que aguantar aquí un tiempo o qué pasa, tío? Pues eso parece, ¿no? Porque había tiempo al principio y luego ha salido. No sé si había tiempo y ahora no. Vale, el gran bullion está a punto de morir, eh. ¡Buma ya! ¡Venga! ¡Vamos! Buenísima, papá. Buenísima, papá. ¡Bad to be gone! ¿Cómo se descarga este juego para la PC? Bueno, este juego lo puedes tener incluso descargándote... Es de Mame, ¿no? O de Final Burn. Está en ambos sistemas, sí. O sea, esto te descarga Retroarch, literalmente. Y si solamente quieres la Room, Google es tu mejor aliado, ¿eh? O sea, en un momento la tienes. Pones el nombre de Kaleagam Dinosaurus, Room y ya. O sea, hiper mega fácil. Yo juraría que en esta etapa... Exacto. Subimos, vamos en coche los dos, ya verás. Hostia, tío. Esto parece el gran cañón, ¿eh? Fíjate en el fondo. Creo que conduces... ¿Tú o yo? Yo no. Ah, sí. Sí, sí. Vale. Y aquí se basa de matar a todo el mundo, ¿no? Sí, llevarte por delante a todos. A ver qué pasa si muevo yo. Ah, también. Pues yo me voy a quedar quieto. Conduces tú. Hostia, 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 hostia. ¿Y este ahora qué? Ah, tengo que esquivar las bombas, ¿no? Sí. Sí, porque aquí yo no puedo disparar por lo que estoy viendo. No, hay que esquivarlas. Ojo. Joder, pues. Difícil, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. Es que es difícil. As modesto, Madai. Me cuesta mucho decir este Nick. Vale. Es el Freeway a lo Mad Max. Sí, sí, vamos a lo Mad Max totalmente. Ojo, ojo. Es el tipo de la moto este que da un poco de asco, ¿eh? Que venía ahí y nos atropella todo el rato, ¿eh? Ojo. Hostia, nos deja granaditas encima, ¿eh? Ah, sí. Hostia. A ver, la metralleta. No. Tengo la metralleta, a ver si sale. A ver. No. Hostia, escuquetazos, chaval. Ah, me han quemado. Me han quemado. Me han quemado. Oh, me han quemado también. Hostia, otra escuquetita. Sí. Hostia, es difícil darle a los de la moto. Van a toda leche. Y no hay manera, ¿eh? A ver si lo pillo ahora de frente. Uf. Le he dado, le he dado, le he dado. Están manchacando. Toma. 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 ¿Juguáis desde PC o Play 3? Desde el PC estamos jugando Titor, Verde, 17. Este está en la distribución de PlayStation 3, así que también. También está, también está, cierto. Este también estaba ahí. No salgo yo porque justo me han matado ahí, pero bueno, ahora le doy. Creo que ahí, ¿cuántos stage hay aquí también? ¿Seis? ¿Cuatro? Será de seis también, yo creo, ¿no? Estamos en el cuarto ahora mismo. Cuatro. Ahí llegamos con el coche. Vale. Nice place. Me ha dejado algo ahí, ¿eh? A ver. Estoy, me voy a coger, me voy a coger la chica. Me ha dado una piedra, tío. A ver, mete un piedrazo a uno o vas a ver tú. Mira, 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 qué pedrazo. Ah, he fallado, tío, demasiado rápido. Se me ha ido la olla. Toma, misilaco. A ver, échate para abajo. Espera, me pido un café. Misilaco. Me hace gracia cómo se desintegran con el misil. Yo disfruto muchísimo más con este arcade que el de SNES, ¿eh? Sí, sí. O sea, no tiene otro... Sí, para jugar online a Super Nintendo tendremos que ver bien, bien, a ver qué juegos merecen la pena. Sí. Literalmente, sí. Cuidado. Yo de momento me quedaría... Arcade. Para jugar online con los arcades. Sí, 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 sí. Es diversión pura y dura. Al final, pues el Final Fight lo hemos hecho un poco por seguir la saga, ¿no? También para... Me gusta la patada esta que hace mi personaje. A ti me encanta, ¿eh? ¡Oh! Por cierto, ahora me ha venido... Tengo mucha curiosidad por el Metal Slug que nos han comentado de la PlayStation 2. Lo voy a buscar. ¿De la PlayStation 2? Sí. No sé si lo he visto yo. El Anthology, no. El Anthology estaba también. Estaba también, ¿no? Pero lo que comentan es uno que dicen que fue el primero como en 3D. Una cosa no sé. ¿Dijeron del Nintendo 3DS? De 3DS está el Metal Slug 7. Ah, el 7. No, perdona. De DS. En la DS normal. Vale, tengo un palito. Que de hecho lo tengo yo. Tengo un palito. ¿Qué es esto? Buah, se ha visto la AK, no veas, ¿no? Lo que pasa es que creo que tiene... Ya está, ya se me han acabado los disparos. Había balas ahí, ¿eh? Mira, hay balas ahí. Hostia, sí. Hostia, estos, ¿no? Qué rápido van ya, ¿no? Que fíjate, estoy intentando mirar el chat, pero aquí ya me pasa como con el Metal Slug. Claro, es difícil aquí mirar el chat, ¿eh? Mira cuánta peña hay, ¿sabes? No es como Ness. Claro. No es como Ness. TitoRover17 nos dice que un Street Fighter también estaría guay. Un Street Fighter estaría genial y encima hacer un torneo. Porque ahí puedes rodar más, ¿no? Sí. Partidas rápidas. Partidas rápidas. Nos metemos en Discord 5-6 y le damos Matar y le dio. O sea, estaría genial, ¿eh? ¿En Discord o... O Skype. O en un canal de Telegram directamente exclusivo solo para la partida. Sí, sí. O Skype. O Skype mismo, ¿eh? Encima si alguien se anima también, podemos poner aquí una multicámara, ¿eh? Podemos poner cuatro cámaras aquí. Sí. Sí, sí. O sea, no hay problema. Como los de Among Us, que ponen ocho cámaras. Pues aquí ponemos... Están todos por Skype, me imagino, ¿no? Sí, sí. Lo he dado por Skype. Además, el otro día... Skype y Discord. Yo estuve en directo a la vez que estabas tú en directo. O sea, que se puede llegar a transmitir todo a la vez. Sí, sí, sí. Todo a la vez. Es que tú podías hacer directo también. Sí, sí. Tú puedes abrir directo perfectamente. Sí, lo que pasa que tendría que poner la cámara con el split camera. Para poder poner, claro. Sí. Para que vean lo que estoy jugando. Para que te la deje utilizar tanto en Skype como en OBS. Correcto. Uy, va muy rápido. Así no he podido leer nada, ¿eh? Lul. Vale, este es el boss, ¿eh? Sí. Hostia, tío. Venga. Hostia, rojo. Toma. ¡No! Hostia, es muy difícil darle. Ahí vengo, ahí vengo ya. Este va muy rápido, ¿eh? Este va muy rápido. Venga. Ahí estoy haciendo bien. Buenísima, buenísima. ¡Uh, uh, uh! Vamos, vamos. Bien. No me cargo al gordo este de aquí, tío. Oye, los personajes además son súper ágiles. Son súper guapos. Encima muy detallados. Me gusta mucho, tío. Me encanta, tío. Hostia. Y este que parece un simio. ¿Has visto cómo salta ese? Sí. Venga, que llego. Otra vez. Hostia, la bazoca, la bazoca. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bazocazo. Toma ya. Otro, va. Otro. Buenísima. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no! Sí, me ha dado. Este, el barbudo este, ya tengo tiria ya. Bien, bien. Mira el mono. Oye, y la musiquilla de este juego también era un lujo, ¿eh? Muy buena. Buenísima música, ¿eh? ¡Cover! Claro, esto te lo tienes que imaginar con la música toda hostia. En la máquina y en el salón. Que te quedabas a veces pillado. Te quedabas loco, ¿eh? Sí. Vale, me he pillado a este ahora. Nunca he utilizado a este. Vamos a ver. Sí, parece Hagar, ¿no? El de Final Fight, tío. Sí, lo parece, sí. Pero como más... Con la cabeza más pequeña, ¿no? Sí. Demasiados esteroides lleva este. ¡Uf! Se le ha quedado todo pequeño. ¿Cómo tendrá otras cosas? Este se ha quedado ya, vamos. A ver. Tendrá el pito como un ciruelo. Ah, tío, con el puto cuchillo este, ¿eh? Buena, buena. Vamos, venga. Buenísima. ¡Yahú! Incluso esta imagen, si te sales del foco, o sea, no pasa nada, ¿eh? Pues lo que veo. Yo el otro día dejé el ratón fuera haciendo cosas aquí y como el joystick sigue funcionando dentro del juego, no pasa nada. La cosa es ya si vuelves a hacer clic dentro o fuera, entonces sí que se va un poco la imagen un segundo. Un segundo se queda en negro a lo mejor, ¿no? Sí. Vale, mira, está en costo. Ahora ya no hemos vuelto a sufrir nunca desconexiones raras, ¿eh? O sea, que esto ya va bien, ya va bien. Hostia, que tengo un palo de fuego, tú. Sí, mira, lo has quemado. Te voy a quemar a este también, ¿no? Toma. Esto no nos hace nada, no nos hace nada, ¿no? Mientras no esté en rojo es que no está cabreado. Si le pegan, sí, ¿no? Si le pegan, exacto. Hostia, ese sí está en rojo. Hostia, tío, me he caído en la luna. Gordaco, ¿eh? Vámonos. Está buscando los dinosaurios. Hostia, tío, mira, que me ha dado un zed, me ha dado un pollo. Y digo yo, ¿a quién se le ocurriría hacer un juego Cadillacs and Dinosaurs? Alguien estaba fumado a las 3 de la madrugada pensando en... Vamos a hacer un juego. Salió del after. Salió del after. Ojo, que el juego es bueno, ¿eh? Pero antes hacían juegos... Joder, no sé, como que había una libertad creativa... Brutal, brutal. La traba ahí un poco igual, ¿no? Está pegando al... Hostia, le ha pegado al dinosaurio. Joder, puta. Sí. Ha despertado. Hostia, calla, que nos estamos dando. No, no, no podemos. Me ha comido el T-Rex. Bien, bien. A ver si lo quemo. Vale, muerto, ¿no? Ah, mira, se ha puesto verde. Se ha quedado tranquilo. Mientras no le peguen los demás. Me pillo un cuchillito de estos. Yo estoy ya muerto. Si hay hamburguesa o algo por ahí, me avisas. A ver... Ah, mira, también corren, ¿eh? Si le das dos despalantes. Sí, sí. Aquí habrá algo, cógete algo. Si ahí habrá algo... Ah, joder. O sea, justo cuando voy a mirar... Mira ahí, ahí tiene el chocolatito. Joder, me lo cojo yo. Sí, cógete. Poca energía da el chocolate. Ha dado nada, ¿eh? No. Oye, que me tiran en piedra, ¿no? Como que no me lo he cargado. Ah, que también baja vertical rápido, ¿eh? Sí. Joder, qué curioso. Me parece un gran juego, ¿eh? Bueno, supongo que por algo tiene tanta fama, ¿no? Ojo. Hostia, mira, parece blanca, versión reptiliana. Versión reptiliano, ¿no? Como dices tú. Sí. Ojo para nada. Oh, my God, chaval. Lo has pulveritado. Oh. Vale, este tiene más vida, ¿eh? Nos lo pasamos de un lado a lado, va. Toma, entre los dos. ¡Hostia! Vamos, vaya paliza le hemos dado, ¿eh? Hostia, hostia, cuánta peña ahora, tú. Sí. Me han dejado que... Me reviente, tú. Toma, ya, apuñalada. Hostia, a menudo cuchillado en la cabeza, me ha abierto esto. Dame el cuchillito, anda. Que te lo... Oh, fallao. Dame el cuchillito, anda. Que tú no sabes utilizarlo. Ah, estoy dando mucha candela yo aquí. Vamos. ¡Vamos! ¡Ojo! Eso me gusta, que tiren armas, ¿sabes? Toma, ya. Hostia, he movido el joystick de la mesa. Ahí sí le estamos dando matar y la joystick, ¿eh? Sí. O sea, el DNES, como has visto, no estaba hecho para darle al joystick, ¿eh? No, tío. El de... Los de Super Nintendo estábamos de relax. Píllate la pipa. Bien. Mira, tío. Oh, pues ya, cómelo, como. Tienes una langosta ahí, tío. Una langosta. Una metralleta. Bien. Unas gafas. Espera, voy a coger la pistola. Y balas. Venga. Vámonos. Vamos. Muerto. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha pillado por detrás! El cerdo, cabrón. Bien, bien. ¡Hostia! ¿Y eso? Mirad. Ah, una vida, una vida. He cogido una vida. Sí. Bien, bien. ¿Pero cómo me he cogido una vida? ¿Cómo me han dado una vida? Por puntos, creo. Ah. Vale, vale. Vale. ¿Sabes qué guapo cómo corre, tío? A ver, mírate ahí, que hay algo. A ver qué hay aquí. Mira, un café, balas, balas. Sí, balas, pero si no tengo pistola... Yo sí tengo pistola, ¿eh? Ah, no, está agotada ya. Hostia, este, que tiene ahí una bola con picho. Toma, ya, cuchillaco, cuchillaco. Hostia, este, tú. Sí. ¿Quién demonios es el pardillo que pone banquetes y bufets de barriles? Mira el viejo, a ver. No sé qué más, terrible, plan. Hostia, la han matado. Toma, se la han cargado. Hostia, este tiene un cabezón de la hostia, ¿no? El de la metralleta. Es vos, es vos. Es vos. Ojo, ojo, parece Bibis. El de Bibis a un banco. Es verdad, tío, es verdad. Parece, sí, tío. La película de Bibis y Bajes recorren América, ¿la has visto? Sí. Hostia, la he visto mil veces. Qué buena, tío. Qué buena, peliculón, eh, tío. Oye, es que esto las generaciones de ahora no veían la película. No, no, a ti también te gusta, ¿verdad? Claro. Qué lujo esa película, tío. Qué lujo, tío. Me recuerda a cositas. ¿Sabes? Exacto. Qué bueno, tío. Lo mejor de todo es que todos hemos tenido algún colega que era un poco así, ¿no? Ojo, que esos dibujos eran para mayores de 18, ¿eh? Sí. Que decían palabrotas, o sea, culo, o sea... Eran dibujos fuertes, ¿eh? Que se drogaban y se comían peyotes y todo, ¿eh? Hostia, que estaba hablando y no estaba mirando este cavernícola. Sí, igual, igual. Estaban mirando el chat y me han matado. Vale, voy a continuar. Voy a echar créditos, que no sé cuántos quedan. Venga. Hostia, una especie de dinosaurio ahí híbrido. Es el viejo, es el mismo viejo, que se ha transformado. Ah, vale, vale, es Bibis. Sí, sí. Exactamente. Ambalcer. ¡Au! Dame, dame el cuchillito. Dios mío. ¡No! Me ha empujado, me ha empujado. Venga. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Me ha dado, pero bien ahí. Toma, patadón. ¡Otro patadón! Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué cabezazo me ha pegado! Se transformó en un cabezón, exactamente. Se transformó en un cabezaca. ¡Vamos! Venga, ya vuelvo. ¡Toma ya! ¡Uy, este! ¡Qué feo! ¡Buah! Te habíamos echado unas cuantas monedas, ¿eh? Pero no tanto como Metal Slug, ¿eh? No, no tanto, no. Aquí el nivel de dificultad era más ajustado. Aquí, sinceramente, este juego disfrute total, ¿eh? Sí. Méndez. Perdona, se me quedó sin batería. Cambié el nombre, hermano. Ahora te has puesto Méndez en vez de Juan. Eras Aftu, ¿no? A ver, episodio 6. Para jugar ese mismo juego, Final Fight, ¿qué estáis jugando? ¿Qué debo hacer? Pues... Te he lanzado, tío. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues esperarse un poco, que lo va a tener muy fácil con este pack. Exactamente. Y en día de una semana lo podrá descargar lo que estamos. Uy, que se ha ido la señal, un segundo. Espérate un par de días y pásate por aquí y lo tendrás. O sea. Easy peasy. Es para PC, Pelome, por cierto. Eso es. Para Windows. Portable, no hay que instalar nada, ¿eh? Nada. Así que siempre hay que ejecutar el .exe y a jugar. Y tampoco hace falta que tengas un ordenador de la NASA, ¿eh? Nada, nada. Si por lo que sea faltan dependencias, también incluyo en la carpeta de útiles el DirectX y todas las móviles. Los Visual Restributables. Sí, sí, lo he visto. Está bien, lo incluyes prácticamente todo, ¿eh, tío? Sí. Incluso los que quieren hacer el tema del servidor Netplay, les incluyes el programa para que les abra los puertos automáticamente. O sea, me parece una locura. Exacto. Eso no lo hemos explicado. Si quieres, ya haremos un vídeo entre los dos, como hicimos el tutorial de la Play 3. Yo en mi caso, pero dependiendo del router, en mi caso no me lo abra automáticamente. Ya. He tenido que abrirlo manualmente. Pero a alguno le servirá, como tu colega, ¿no? Que dijiste que… Sí. No, no, esto lo he probado también con Misco, Misco Jones. Y también lo… Un saludo desde aquí. Y a él no hizo nada. Le dio a host y directamente le abrió los puertos. Ponía abriendo puertos. O sea, imagínate. Ya está. O sea, sin hacer nada. Sin hacer nada. Eso es. Pues fácil. Vale. Luego, a día de hoy, hay muchas conexiones que van detrás de un CGNAT. Que la mayoría de la gente no tiene por qué saber. Lo que le eches es CGNAT. Pero significa… ¿Qué es? Que no tienes, digamos, una IP pública. Entonces, en esos casos hay que abrir puertos, sí o sí. Sí o sí, no. Claro. Claro. Ojo, que mi router está todo en alemán, ¿eh? Que me ha costado encontrar dónde era, tío. Ya. He estado 5 o 10 minutos ahí mirándolo. Y luego ya he visto que tenía que abrir otra cosa. Aparte. Claro, es que cada router te lo pone de una manera diferente. Siempre es lo mismo, que es port forwarding. Pero puede estar en… Tú vas a saber en dónde. Sí, sí, era en port forwarding, en port flyshelter. Eso, sí. Todo está en la zona de puertos, eso. Sí o sí. Hostia, estoy casi muerto. A ver si hay comida por algún sitio. ¿Has visto qué mapas más guapos? O sea, qué escenarios, tío. Hay una variedad muy grande. Muy grande, ¿eh? Y además, fíjate, rayos, truenos, lluvia. Incluso lluvia ahora, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Sí. ¿Cuánto va a ocupar este pack? Están preguntándome. Pues actualmente está ocupando 11 gigas. No va a ocupar mucho más tampoco. 12 como mucho. Hay que tener en cuenta que simplemente incluyo juegos arcade a los que se puede jugar en línea. Claro, por eso se llama NetWin. Lo has puesto, ¿no? Es WinNetPlaypack. Claro, es que no está bien el nombre. Lo veo bien porque está específicamente para jugar online, con colegas. Sí, exacto. O sea, me parece fantástico. Le he puesto S, pues porque es el Emulation Station de Windows, es Win, y NetPlay Pack, porque es un pack hecho a medida para el NetPlay. O sea, me parece fantástico. Hostia, la pata, cuidado. Hostia, sí, sí. La sombra está por ahí. Eso te revienta. Esto te mata de una, creo, ¿eh? Seguro. Bueno, yo estoy ya muerta, o sea. ¿Lo compruebo? ¿Lo pongo ahí? Quédate ahí, debajo de la sombra, a ver. Ay, 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 ay. Uf. Ha pisado al otro. Hostia, hostia. No. Ya me han matado. Cuidado, cuidado. Hostia, me ha pisado, me ha pisado ahora. También es gracioso que los personajes tienen el cuadrito este típico bocadillo como cómic, ¿no? No, que hablan. O sea, me parece una locura. Tiene detalles tú, lo es un juego. O sea, los detalles de este juego es espectacular, tío. Mira, ahí está blanca, ¿eh? Está otra vez. Sí. Hay dos, hay dos. Joder. Ojo, porque son jodidas. Sí. Son como ratas mutantes, ¿sabes? Hostia, tira la lengua. Rollo camaleón. Ojo, ¿eh? Ojo con el camaleón este verdoso. Ah, ya lo tienes, ¿no? Ah, no, aún le queda, aún le queda vida. Ahora lo reviento ya. Ya está. Ahí. Buenísima. Me parece el juego de Rambo aquí en el agua, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué hay aquí? Píllalo. Píllalo, que tienes menos vida que yo. Es una ensalada, ¿eh? A ver. Bueno. Bueno. Un trocito de barra. Bueno, no está mal. Aguantazo limpio. A ver. Hostia, ¿y esto? ¿Qué es que tienen ahí? No podéis ir más allá. Os voy a enseñar algo increíble, ponía. Hostia, que es un tanto. El poder del doctor. Vale, vale, vos, vos. Hostias. Vale. ¿Vos o no vos? Sí, parece vos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Es vos, es vos. Hostia, qué tirada ahí del pecho. Hostia, puedes ir de lado a lado de la pantalla corriendo. Sí, sí, sí. Una maravilla este juego, una jugabilidad. O sea, que es que yo le doy a correr y luego puedo seguir todo el rato corriendo. Sí, sí, sí. Aguanta la palanca y ya. Ah, no. Puedes soltarla incluso la palanca y corre solo, ¿eh? A ver. Sí. Claro, pero no lo diriges. Claro, claro. Vale, continúo a ver si me pruebo otro personaje. Este, a ver, que no lo he recibido todavía. ¿Necesitas una mano? Le echo una mano. Es lo que pone ahí en el bocadillo ese. Toma ya, ¿cómo revienta la gente con el bazooka, tío? Ahí voy con el bazooka, a ver, que me voy a apartar un poco. Hostia, me lo he comido de lleno, ¿eh, tío? Te he tirado el bazookazo entero a ti. ¿Cómo puedo coger el puto cuchillo este y dárselo a alguien? Oye, me acabo de dar cuenta que si cojo a un personaje, le puedo dar chapadas. Le puedo dar chapadas. ¿Cómo? Que le puedo dar a bofetear. Lo cojo, mira, ya veo. A ver. O alguno. Los maltratas, ¿eh? Te quedas parado y luego le das a lo de puñetazo, sí. Hostia, eso del pecho que le sale, no veas, ¿eh, tío? Sí, súper mutante ahí. Tito Robert, que parece que se va a descansar. Buenas noches. Buenas noches, Tito Robert. Bueno, ya son casi la una, ¿eh? Muerto, muerto. Vamos, venga. Vámonos. Dale a la start, dale a continuar. Verdad, cierto, ¿eh? Hostia, calla, calla. Que sigue aquí este, que ha transformado. Doblemente. Como ya. Se ha transformado, tío. O sea, se ha puesto de verde, ha pasado a rojo, claro, como los dinosaurios. Sí. Los gordos estos que van corriendo, huele, como molestan, ¿eh, tío? Bastante. Uf. Ven aquí, hijo mío. Ahora, coño. La traición, me ha pegado el otro. Buena, buena. Bien. Ahora sí podemos. Vamos, vamos. Ahora sí. Mira pastelaco que hay ahí. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Otra transformación. Triple, triple. Me cago en la puta. Hostia, ¿qué está haciendo ahí? Una masacre. Mira qué bicharraco. Este ya es bicho de Resident Evil. ¿Cómo se llaman los bichos gordos? Sí, sí, sí. Los leakers esos. Sí, los leakers. Ya, tío. Buena, buena. Lo tenemos ahí. Toma, lo hemos pillado entre los dos ahí. Pa, tío. Pero cuando te salta encima, tío, no veas, ¿sabes? Vamos, vamos. Oh, es con los gorditos estos. Ah, es que aquí tenemos ahora a todo el mundo. Lol. En pantalla. Me ha dado, me ha dado. Me ha escupido fuego, tío. ¿Por qué no viene con el bazooka, tío? ¿Qué le pasa con el bazooka? Uy, te he dado a ti también con el bazooka. Es igual, he cogido un pollo. No. Vamos. Tengo otro tiro. A ver. No. Me queda otro. Cuidado, cuidado. Buenísimo. Bien, me lo he cargado con la bazooka. Ahora sí. Tres veces es imposible que se levante otra vez, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que no lo hemos pasado, ¿no? Yo creo... Esta es en nivel 6, así que es posible. Ojo, espera. Falta la de arriba, ¿eh? A ver. Sí. No, 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 no. No hemos acabado, ¿no? Falta una. Sí. Falta la última. The Basement. Esta, la base. Venga. Vamos al lío. Bien, bien. Tía, pues... Era también largo, ¿eh? Este juego tenía... Sí, sí. Tenía sus episodios, ¿eh? Tenía bastante variedad. Sus stage. Ojo con el... ¿Cómo se llamaban esos dinosaurios voladores? Pterodáctil o algo así. No me acuerdo. Vale, ya lo he puesto en verde. Lo he puesto en verde. Fuera. Yo me acuerdo de Krio, ¿no? Que nosotros somos de la generación que todavía... Vale, Aftu se llama Mendeza. Todavía íbamos al kiosco, ¿te acuerdas? Sí. A comprar factículos de lo que sea. La revista. Yo me recuerdo de los cromos que hacía. Coleccionaba cromos. Me compraba las revistas de esas que venían los juegos de PC. Pecemanía. Pecemanía, exactamente. La revista de juego y consolas. Eso es. Tenía un montón de revistas, tío. ¡Oh! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Vamos! Todas las revistas que entraba siempre cada semana. O el mensual. El juego de PC, no PC, fútbol y todo esto. Me lo compraba todo. Yo tuve todos los PC de fútbol que hubo, ¿eh? Todos. Tío, mira, nunca he sido muy fútbolero, la verdad. Es que era una maravilla PC de fútbol, tío. Lo que es juegos de fútbol no se me dan muy bien. Hay que decirlo. ¡Bien! ¿Cómo suena esa arcade stick, gente? ¿Chocolate? Sí. ¡Oh! ¿Moneda? Pues esta semana he hecho un vídeo que me ha hecho bastante, bastante ilusión, recordando un juego increíble que se llama MDK. No sé si te suena. MDK, ¿eh? No. MDK. Y es un juego que en su día fue algo rompedor porque mostraba unos gráficos impresionantes en la época de Windows 95. O sea, es un juego que corría sobre 95 y sobre MS2. Windows 95, ¿eh? Pero ya te mostraba unos gráficos, pero alucinantes. LOL. Y yo lo tengo original. Tengo la copia original aquí. ¿En disco? En disco. De hecho, la tengo, no. La he dejado abajo. Y dije, joder, me gustaría volver a jugarlo. Y no podía. Así que he cogido y he modificado una distribución para poder jugarlo en Windows 10 sin problemas. LOL. O sea, cuando un juego no funcione, en Windows ya mata papá. Sí, sí. Que no lo soluciona. De una manera u otra lo... Hostia. Pues le he tenido que meter una especie de drivers especiales que emulan. Una tarjeta Voodoo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Las Voodoo, tío. Madre mía. Las GFSX de esas. Yo llegué a tener la Voodoo 1. Estaba la... La 3 era la más cañera. Yo tuve una GFSX, creo que se llamaba, ¿no? Yo de las primeras en Vida... Hostia, no sé. Porque piensa que Voodoo, el tema de esto, luego lo compró en Vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierto. Claro, es que eso sí eran aceleradas las gráficas. Es decir, necesitaban. ¿Sabes por qué lo compró en Vida, no? ¿Sabes por qué lo compró, no? No. Porque las Voodoo eran las primeras que tuvieron la inteligencia de conectar las tarjetas entre sí, con Sleek. Ah, claro. Y de ahí viene... De ahí vino eso, ¿sabes? ¡Lol! ¡Lol! ¡Venga! ¡Hostia! Estoy acuchillando aquí a tope. Tengo que descargado todos, tío, ¿eh? Tengo que cambiar de silla, ¿eh? ¿Y eso? Estoy dando cuenta que cuando llevo varias horas sentado, me canso, tío. Igual te está pasando como a mí, que yo debería quitarme la mesa de mezclas para tener el stick más abajo. O sea, no entiendo por qué, tío, pero es como que me canso. O tendríamos que estar más echados así, en plan... Creo que sí, una butaca o algo. O sea, hay algún momento que dices, hostia, que como que... ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí. Lo que estoy haciendo yo ahora. Estiramientos. Tengo que ir a las piernas, no sé, necesito poner en otro lado. Ahí. Ya me he estirado yo también, venga. Es que se nota, ¿eh? Cuando llevas horas, tío. Sí. Sí, luego es también, aunque parezca un poco raro, es una experiencia muy diferente jugar a esto, no como lo estamos haciendo, sino de pie, como si estuvieses en la recreativa. Como la más de pie, ¿eh? Sí. Te lo digo yo. Es diferente también, sí. Yo antes en la otra mesa gamer que tenías levantaba, o sea, me podía poner de pie, o sea, que le daba un botón y subía a la mesa. Sí. Pero no la he llegado a utilizar mucho tampoco. No le saqué partido. ¡Ay! ¡Vamos! Hostia, me estoy esquivando todo, no me lo creo. Bueno, bueno, yo he pillado varias. ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Buah! Tenemos dos blancas aquí, a la mierda. ¡Uy, meteros! ¡Tres! ¡Tres! Y encima viene más peña, ¿eh? ¡Uf! ¡Factos! Aquí ya se les empieza a ir la olla con enemigos. ¡Buah! ¡Uf! Aquí me están dando, vamos. ¡Ah! ¡Me han enganchado con la lengua! ¡Un bicho de esos! ¡Ole! ¡Buena, buena! ¡Ole! ¡Vida! ¡Vamos para allá! ¡Uy, de pie se cansa más! Sí, pero de pie a veces es cómodo cuando... O sea, es cómodo también, ¿eh? Te cansas, pero no te cansas la espalda. O al menos, no sé, creo que es diferente. El tema de apoyarte en la máquina era una pasada, ¿eh, tío? Sí. Yo es que he jugado muchas horas aquí detrás, de pie. Y... Y yo juraría que no me canso tanto como así, ¿eh? Como sentado, ¿no? Y eso que es... Sí, sí, sí. ¡Ojo! Es más, llevo un pique de la leche con Katy, con mi mujer, porque me ha vuelto a superar otra vez al pinball. Y mira, si no tengo mucho sueño, cuando terminemos, me voy a echar una partida al pinball para ver si lo gano y mañana decirle, mira, mira, para enseñarle el score. Se te va a enojar, ¿eh? Joder, de verdad. Llevamos un pique. Sí, sí. ¿Qué son ninjas esto? ¿Qué pasa aquí, tío? Esto... No sé, son muy raros, ¿no? O sea, ahora mataréle aquí, ¿eh? Eslisaurio. Hostiado. Madre mía. Pero si no me han dejado ni reaccionar... Hostia. Hostiado. Venga. Hostia. Qué chungos. Si lo justo les doy. A ver, bazooka. No. ¿Qué tiran, además? Tiran como... Tiran como boomerangs, boomerangs, tío. Un rollo estrellas ninja, no, boomerangs. Boomerangs, tío. Tienen ahí. Encima vienen los gordos, ¿sabes? Vamos, vamos. Oh, Dios. Uf, qué difícil. Esquivar esto. Chungo. Toma, patadón. Bien, bien, bien. Ah, joder. Han matado también a mí, ¿eh? Venga. Abajo. Cazo limpio. A ver, bazooka. Va para allá. Otra para ahí. Otra más. No, esta no ha dado a nadie. Bien, bien, bien. Guau. Es que da menos vida ya. He cogido el donus. Pero bueno, la son hostia. ¿Tú qué eras? ¿De donus normal o de donus de chocolate? ¿Qué te gustaba así más? El puto boomerang este, tío. Te viene por la espalda y te da otra vez, ¿eh? ¿Has visto? Te da dos veces, tío. Sí, te da dos veces. El puto boomerang de los cojones, tío. Vamos, vamos. ¿Tú te acuerdas de esos donus que había... Que eran por un lado chocolate y por otro normal, ¿no? Y con crema, no sé. Había unas cosas muy raras. Sí, sí, sí. Había dos que de donus. Ha habido de mil tipos, ¿eh? Y aquí en Alemania hay Donut King, estos raros. Hay de todo tipo, tío. ¡Ah! ¿Danking Donuts de estos? Exactamente. ¿Esos hay aquí en Barcelona también? Sí, sí. Es solo una franquicia. Americana. Ya hay por todo el mundo. Como el Starbucks, que joder. Que a mí no me gusta, por cierto. El café del Starbucks no me parece tampoco ninguna... No, a mí tampoco es que me... Prefiero el de casa. Tiene mucha fama, pero no sé. No es una cosa espectacular. Muerto. Bien. Creo que nos hemos pasado el calde a Candinosaurus. Mañana va a ver. Juerne. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Mañana está State of Play de PlayStation, ¿eh? Un abrazo, Méndez. Igualmente, Maquinote. Un abrazo. A descansar. A ver. Hasta ahora... ¿Qué pone aquí? Ojo, ojo. No nos lo hemos pasado, ¿eh? Nos falta la última. Ahora nos vamos hacia las profundidades. Mira, mira. Está blanca por ahí. Están los tres que hemos matado, ¿eh? Están todos. Sí. Uno, dos, tres... Uy, salen encima. Salen. Esto ya sí que tiene que ser la fase final, ¿eh? Aquí es donde vamos a dejarnos los créditos. Hostia. Qué duro el dinosaurio este. Vale, cuchillo, cuchillo, cuchillo. No. Bien. Bien. Ah, tío, con el cuchillo de agua ese, tío. No. Tiene que caer en zarpazo ahora. Ah. Esto se te tira de golpe. Vamos. Ojo, que no había créditos. Estoy echando. Bien, bien. ¿Te imaginas que nos quedamos sin créditos y justo nos matan a los dos a la vez? Sí, algo duro, ¿eh? Uy, casi. Vale. A ver, aparta. Uy. No, 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 no. Ojo, ojo. No, joder. No me ha servido de nada el lanzacohetes. Buena, tío. Bien. Vale. Hostia, cómo peta ahí la metralleta esa. Sí, tío. ¡Oh! No. Qué planchazo se ha pegado en notas, ¿eh? Hostia, ¿tu personaje no sale con bazooka? Es cuando te matan las vidas primero. Pensaba que... No, es que a la vez que haces continúe. Vale, vale. Que te dan la bazooka. Hostia, ya me ha matado. Fíjate de verdad cómo sale Shin si no haces continúe. ¿Ves? Sí, es verdad. Es verdad. Joder. Tira fuego por la boca. Tigger se llama. Toma. Menudo rodillazo la has pegado ahí, ¿eh? Sí. Uy, uy, uy. Menudo rodillazo, tío. No, vamos. Bien, bien, bien. Ya está, ya está muerto casi. Mira, mira. ¿Me lo he cargado? No, no, le falta un toque. Hostia, hostia. Estoy tirándome en plancha todo el rato a ver si le mato. Ahora sí, ahora sí. A mí me falta un toque, no, un soplo. ¿Qué es eso? Ah, vale, vale. Que nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo, ¿eh? Oye, ¿será que habrá una novedad en este directo de Sony sobre Good War? No lo sé. O sea, van a comentar, supongo, algún lanzamiento nuevo y tal, supongo yo. ¿Cuándo lo hacen en directo? ¿Eh? ¿Cuándo lo hacen? Mañana a las 11 de la noche. Ah. En directo. Si me animo, al igual lo pongo aquí. Oye, pues si quieres me avisas. Sí, sí, lo comentamos. Y podemos comentar los dos a la vez. Claro, lo podemos comentar. Mañana a las 11 de la noche. Mierda, me han matado. Hostia, ¿cómo quema esto? Venga, a ver. Me ha reventado. Ahora sí continúe. Lo he saltado. Ahora vengo con el bazooka. Mierda. Uf. De acuerdo. Bueno, bueno. Venga. Buena. Ahora te va con el chaco. Uf. Uf, ojo con chuchillacos, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? Estoy disfrutando muchísimo más con este que con los Final Finders, ¿eh? Sí. A ver. Indudablemente, la verdad. No tiene... O sea, no tiene... Ah, te lo puedes cargar a los que escupen fuego. A ver. Mira, mira. Mira, ahora que está apagado, te lo puedes cargar, mira. ¿Ves? Hostia, sí. Y así ya no... No nos quema, tío. Ahí. Ya está. Así como sale, nos apuñala, tío. Tía, estás acuchillando ahí y todo. Hostia, tío. Ojo. Mierda, ha cargado, no ha disparado, ¿eh? Brian for me. Nos dice que es nuevo en el canal. Bienvenido. Y cuando podáis... Cómo jugar este mismo juego. Final Fight, Metal Slug. Pues no os preocupéis. Ya lo hemos explicado varias veces. Es un pack que... Como mucho en una semanita, pues lo pondremos ya disponible para descargar. Y que todo el mundo pueda jugar. Y además, si quieres, o sea, los que solo descarguen, van a poder jugar online, ¿eh? Sin problemas. Y cuantas más personas tengamos este pack, pues más podremos jugar entre nosotros. Exactamente. Más piques habrá, tú. Sí, eso es. Ahí, tienes carne ahí, cógela. Manos, oro, oro. ¿Dónde? Ay, no me he fijado. Me caen los barriles. Hostia, tío. Se me ha caído encima la cabeza, tío. Ahí está el bicho volador. Encima del cráneo me cae. Le da un culetazo, tío. Hostia, mira. A ver. Mira. Ah, mira, ya se ha puesto en verde. Ah, tío. Hostia. Hostia, que me ha dado dos veces, tío. ¿Por qué me dan gafas siempre? Serás fotosensible. ¿Soy gafé o qué, tío? Es miña de guardaco, tío. Impresionante. Ah. Sí, sí. Nos han dejado a los dos. Vamos. Ahí llego, ahí llego. Ah. Joder, el otro con la maza esa, tío. Qué pesado, tío. El de la masa este es muy pesado, eh. Mucho. No. Me cae en la boca. Que lo parió. Ah, les estamos dando bien. Buenísima esa patada, eh. Buena, 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 buena. Ya. Vale. Vamos pa'lante. A ver qué nos encontramos. Hostia, cuidado. Cabezón este. Mira, ahí tienes follaco. Venga, follaken. Joder, me ha dado el cabezón. Joder. Oh. Acuchillado. Acuchillamiento puro y duro. Go, 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 my friend. Típico, eh. Qué ambientación, eh. Sí. Boss. Boss, tío. Os estaba esperando, dice. Mira. Ya se está transformando. Uf, es un cabeza cuadrada, eh. Uf, tío. Si no, no se ha dejado hacer nada. Ahora tenemos bazooka los dos, eh. Uf, uf, uf. Hostia. He echado. Estoy echando crédito. Yo decía, ya está, ya está. Es esa pantalla. Nos han matado. Ya, eh. Es que no había crédito. Yo decía, ¿qué es eso? Que nos han matado a los dos a la vez sin vida, yo creo. Sí. Hostia, te he dado, tío. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? A ver, coge el bazooka. No. Hostia, tío. Hostia, loco, tío. Bueno, que sea, le he dado. Qué pesado con ese cabezazo, eh. Buena. Bien. Me voy de aquí. Ahí viene. Corriendo. Allá. Tío, de un cabezazo te mata. Sí, sí, sí. Te mete unos cabezazos. De cuidadito, eh. Ojo, ahí viene. Ahí viene. Tío, hay que esquivarlo, en plan, hacer recortada, ¿no? Como los toros. Exactamente. Vale, estamos dándole una funda ahora, eh. Bien, 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 bien. Creo que ya le hemos pillado el bicho. Menudo manotazo me ha llegado. Ahora. Hostia, ya lo tenemos, eh. Ya lo tenemos este. Lo que pasa es que luego se volverá a transformar. Ahora se transformará otra vez. Sí, 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 transforma. Porque era hasta verde. Ahora pasará a naranja, ¿no? Seguro. Idiotas patéticos. Ahora vais a averiguar el verdadero poder del serum. En cuanto haga efecto del suero, vaya. Hostia. El mundo está bajo mi control. Hostia, qué bicho, tío. Oja, qué bicho. El tipo está medio. Está como un bebé, ¿sabes? Ahí. Sí, parece como si estuviese alguien dentro, ¿no? Del bicho. ¿Has visto la peli de... ¿Cómo se llama la peli de Schwarzenegger? Que va a Marte. ¿Destino final? ¿No puede ser? No. ¿Destino final? Total. No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama, tío? Pero ya sé cuál dice. Desafío total. Desafío total. Eso es. Que sale el... Que el tipo ese mutante tiene el bebé que le sale de la barriga, tío. Sí. Hostia, tío, eh. Sí. Figu Games nos ha dicho. Exacto. Desafío total. Exactamente, Figu Games. Exactamente. Él se ve que la ha visto también. Él ha gustado esa peli. Es que es muy buena peli, ¿eh? Por cierto. Antigua, pero buenísima. Yo de esa película me acuerdo una imagen de una muchacha con tres tetas, ¿no? Exactamente. Exactamente. En el bar ese que se llama El último suspiro. Sí. Hostia, es verdad. Es verdad. Joder. Oye, esas son las típicas películas que se tomaban unas licencias creativas que a de ella no están permitidas. Y tiene unos efectos especiales en esa peli que flipas, tío. Que se ve más... O sea, está muy bien hecha esa peli, ¿eh? Uy. Ah, joder. Qué pesado esto con las garras. Me ha matado ya cuántas veces. Bien, bien, bien. Buenísima. Si le pillamos uno de cada lado... ¡Hostia! ¡Hostia, buenísima! Sí, porque yo no la he visto. Pues, Jenny, la tienes que ver. ¿Cómo, cómo? Que no ha terminado de mutar, nos está diciendo. Cágate. ¿Qué dices? Cágate. Sí, sí, sí. A ver qué pasa aquí. ¿En serio? Ha explotado. El laboratorio va a explotar. Vamos a... Vámonos de aquí. A ver qué pasa. Va a aparecer un megamonstruo. Ay, me he quedado a ayudarte, ¿eh? Hombre, no lo vas a dejar ahí, tío. Hostia, hemos salido dos solo. Ha terminado, ¿eh? Ah, pues. Ha terminado, pues. Ojo, ¿eh? Lo han dejado como la típica película que se queda ahí... Lo han dejado abierto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo han dejado abierto. Pero no hay ninguna continuación de este, ¿o sí? No que yo sepa. O sea, lo dejaron así porque han quedado dos ahí dentro. ¿Has visto, no? Sí. Qué fuerte, ¿no? Qué curioso, tío. Pues que murieron. No se sabe. No se sabe. No lo sabremos. Ya, nos lo está preguntando la Jenny a ver si es que murieron los otros dos. Es que yo... O murieron o yo me he perdido algo. Porque no salen, ¿eh? A ver si vemos ahora algo. Que los reencuentran o algo. Sí, vamos a dejar... A ver si después de los créditos... Es que estos finales de típicos eran una pasada, ¿eh, tío? Pero además, fíjate, lo que he leído yo era que... Que todavía no había terminado de mutar y que esto no ha terminado. Mira, estamos bien. Lo conseguimos por suerte. Vale, vale. Dejaron el final un poco intriga y luego ya... Sí. ...salvaron igual. La naturaleza siempre se equilibra. Let's go. Pues vale.